Dos minutos sobre las once de esta mañana, es tiempo como cada miércoles de llevar el programa e entrevista con el alcalde de Arcos, Isidoro Gambé. Bueno, tenemos ya con nosotros y vamos a comentar nuestros temas. Y recordad también que sobre las once y cuarto abriremos el teléfono para que usted pueda hacernos también la llamada, una pregunta al alcalde, a través del 956 70 28 10. Será dentro de unos minutos, once y cuarto. Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido nuevamente a Radio Arcos, emisora municipal. Por supuesto, aquí estaremos a disposición de los oyentes. Bueno, alcalde, vamos a dar un repaso, que sin lugar a dudar la noticia, la feria, pero se ha desplazado un poquito esta noticia para que ayer hubo un desprendimiento en la peña, una polvorea, al menos lo que hemos visto en el vídeo. No sé si usted ha visto el vídeo, ¿qué datos podemos aportar? He visto el vídeo y precisamente se ha producido el desprendimiento en la parte que menos afectada está, porque si miramos todo la peña, que la conocemos perfectamente porque la miramos a diario, hay partes que parecen que están más en peligro de desprendimiento que donde ha ocurrido verdaderamente. Pero bueno, el problema es la humedad, el problema es la acumulación de agua y el problema es el paso del tiempo. Afortunadamente no ha habido desgracias personales, que es lo más importante, y que desgraciadamente estamos acostumbrados a ver desprendimientos menores de las peñas en los últimos tiempos, y este ha sido un poquito más llamativo, porque además ha sido cogido por vídeo casi en el momento oportuno del desprendimiento, y por lo tanto ha sido más vistoso. Eso es así, las nuevas tecnologías, esa persona que iba, me imagino, paseando allí enfrente, vio cómo caía, puso el teléfono rápidamente, y por eso lo hemos visto, porque otra vez a lo mejor acontece hecho como este y no nos damos cuenta. Efectivamente, si no, no nos hubiéramos dado cuenta, porque en sí el desprendimiento no ha sido mayor, no ha sido un desprendimiento mayor, ha sido un desprendimiento, pero evidentemente que cualquier tipo de desprendimiento, por muy pequeño que sea, pues produce una polvareda, que es el que ha producido este también. Es evidente que es preocupante que la peña tenga desprendimientos constantes, la erosión es la causa fundamental de estos desprendimientos, unido también al arrojo de agua, a la acumulación de agua, etc., que también suma para que estos desprendimientos se lleven a cabo. Sí. Cambiando de tema, alcalde, las ferias, ¿cómo ha pasado usted las ferias? Bueno, yo cumpliendo con mis obligaciones, estando insistentemente de manera permanente para resolver cualquier tipo de incidencia que pudiera ocurrir en las ferias, que ocurren. Lo que pasa es que nadie se entera de los problemas que acontecen en las ferias, pero sí los responsables del gobierno, la policía local, bomberos, guardia civil, siempre estamos pendientes y atentos para que todo se resuelva a raíz de que vayan ocurriendo estas incidencias. Y normal, hemos estado en la caseta del partido, pues comiendo con los compañeros, recibiendo autoridades políticas de rango superior que han venido a la feria a visitar la feria, pero claro, yo, cuando invitamos a la feria a estas personalidades políticas, yo las invito para que vengan, evidentemente, pero también aprovechamos y hablamos de los temas que importan a Arco de la Frontera. En definitiva, una buena feria, aparte de estas visitas, familiarmente, de... La feria, la verdad, que tenemos que estar todos contentos, porque ha sido una feria muy normal, y esa es la noticia, muy normal y muy tranquila, muy normal porque hemos sabido divertirnos, sabemos hacerlo en Arco de la Frontera, y muy tranquila, que es la mayor noticia que podemos dar, porque apenas ha habido incidentes, solamente dos reyertas, que es lo que suele ocurrir en un fin de semana. ¿Sabemos ustedes lo que significan dos reyertas en la feria durante cinco días de feria, con tanta gente en el recinto ferial? Pues, de verdad, son hechos lamentables que ocurran peleas en las ferias, pero que solamente haya habido dos peleas en todas las ferias, la verdad que es una noticia a destacar. Yo creo que cualquier alcalde se sentiría orgulloso de transmitir esta normalidad y tranquilidad de seguridad en la feria de su pueblo, y Arco puede hacerlo. Ha habido otro tipo de incidencias leves, pero que están dentro de la normalidad, ¿no? Desgraciadamente los comas etílicos, ¿no? Y, bueno, bueno, teníamos un buen servicio de ambulancia, un buen servicio de emergencia, y yo tengo que alabar, de verdad, el trabajo que ha realizado en este sentido, pues, los servicios de emergencia, protección civil, la policía local, por supuesto, bomberos, guardia civil, que nos han mantenido seguros durante todos los cinco días de feria que han transcurrido. Acá también hubo una hora en silencio, bueno, para las personas que tienen problemas de oído, ¿no? De ocho de la tarde a nueve, creo que fue el jueves, me cogió en la feria y pasaba un rato muy bueno, ¿eh? Y todo el mundo se califica como un hecho bueno. Sí, sí, la verdad que ha tenido muy buena aceptación esa hora sin ruido. Lo hemos hecho para beneficiar a muchísima gente. Yo estaba encantado de estar allí a esa hora en la feria. Mucha gente se nos han acercado, nos han dicho que hay que repetirlo, que hay que llevarlo a cabo con más continuidad este tema, y la verdad que ha sido todo un éxito. Yo, lo que es una feria, poder hablar en la feria sin tanto ruido, y sobre todo beneficiar a un colectivo de personas autistas o personas que simplemente les molesta el ruido para convivir o estar divirtiéndose, yo creo que es una buena forma de pasarlo bien también, por supuesto. Total, tomaremos notas, no alcalde, para el próximo año, a ver si se puede hacer un poquito más, ¿no? O que las casetas bajen un poquito el volumen, una de dos. Lo que pasa, Antonio, que como vayamos a la feria, personas como tú o como yo. No, y como mucha gente, ¿eh? Yo todo lo que estaba al lado mía, cuando surgió ese hecho de las 8 de la tarde, todo el mundo nos quedaba impresionados, que bien se está en la feria. De verdad que sí, es impresionante lo que ha pasado en esa hora sin ruido, y tengo que decirte que la gente dice, bueno, la feria ha sido igual que siempre. No, no, la feria no ha sido igual que siempre, ¿eh? Para nada. La feria ha tenido una hora sin ruido, ¿eh? La feria ha tenido una portada que ha tenido muy buena aceptación. La feria ha tenido una ludoteca donde han pasado más de 400 niños, donde sus padres los han dejado allí en manos de unos profesionales de la educación para que los padres se divirtieran en la feria y los niños estuvieran entretenidos en esa ludoteca. Ha habido una sala de la estancia donde han pasado más de 70 madres a dar de mamar a sus niños. Un sitio cómodo, tranquilo, seguro. Ha habido un nuevo dispositivo en la calle Corregidores, donde los puntos de venta de los feriantes se han instalado allí, que ha tenido muy buen acogido por parte de todos, de los propietarios de los puntos de venta, de los feriantes, de los vecinos y de todas aquellas personas que lo tenían al lado de la feria. Hemos tenido la ubicación de una portada que ha tenido muy buena aceptación. Que lo podíamos hacer mejor, por supuesto que lo podíamos hacer mejor, pero ha habido cambios, ha habido cambios que han favorecido que la feria de San Miguel haya sido todo un éxito. Y además, además, hemos intentado corregir el tema de los caballos. A nosotros se nos ocurrió la idea de limitar la zona de los jinetes, de los caballos, porque por pura lógica, si establecemos un carril para los caballos nada más y para los jinetes, y otro carril para el personal, yo creo que es seguro, que es más seguro que estuvieran los caballos como hasta ahora, los caballos y los peatones unificados. Eso produciría más intranquilidad y más inseguridad. Por lo tanto, podemos hacer las cosas mejor, por supuesto que sí, mejorable. Pero ha habido muchísimos cambios y han sido cambios muy positivos pensándonos en todo. Los fuegos artificiales pusieron punto y final. Alcalde, ¿cuándo vamos a tener los cohetes sin sonido? Sobre todo los animales, las mascotas de compañía. Si te soy sincero, Antonio, yo te voy a ser sincero. Aunque soy el alcalde, a mí no me gustaron los fuegos artificiales. Precisamente por eso. Poca luz y mucho ruido. Y lo reconozco. Nosotros contratamos fuegos artificiales, pero no me han gustado. No me han gustado porque ha habido una traca tremenda de cohetes que han hecho muchísimo ruido y no he visto tanta luz como en años anteriores. Pero bueno, ya eso tomaremos nota. Soy autocrítico, soy autocrítico con las cuestiones, con todo tipo de cuestiones. Y ahí sí tengo que incidir que a mí, personalmente, no me ha gustado el tema de los fuegos artificiales. Pero creo que ya hablaremos con la próxima empresa adjudicatoria de la próxima feria para que haya menos ruido y haya más luminosidad en los fuegos artificiales, que es lo que queremos tener. Sí, porque los que tenemos mascotas, incluye usted también, que tiene la suya, que me imagino que ese día lo pasará, ¿no?, en ese momento. Por supuesto. Lo pasa mal, esas mascotas. A ver si los cohetes sin ruido, que dicen que en muchos sitios lo están poniendo, alcalde. Claro, claro. Aquí también tenemos que dar ese pasito hacia adelante. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, alcalde. Dejamos la feria y nos vamos con otros temas. Por ejemplo, ¿ha hecho usted una valoración de personal en nuestro ayuntamiento desde que se ha hecho este mandato, los cambios que ha tenido? ¿Cómo está todo este tema laboral? Mire, nosotros cuando llegamos en el 2015 al ayuntamiento de Arco, llevamos en nuestro compromiso electoral una medida que era la regularización del personal del ayuntamiento, que estaban de manera ilegal. Y para un responsable político, para un alcalde, es una obligación encauzar legalmente todas las situaciones que tenemos en el ayuntamiento. Lo estamos intentando. De hecho, lo hemos intentado, llevamos ya un 80% de legalizar la situación del personal del ayuntamiento. Fíjese usted, empezamos con los funcionarios que estaban en comisiones de servicios. Le hemos regularizado su situación. Ahora están de manera legal establecidas esas comisiones de servicios porque han ascendido de categoría, de manera que la comisión de servicios se dejan sin efecto porque ya están asumiendo las funciones que tenían antes con esa comisión. Luego, hemos regularizado la situación de 78 interinos del ayuntamiento que llevaban muchísimos años en el ayuntamiento y que de forma provisional todavía con el tiempo que llevaban trabajando en el ayuntamiento estaban de manera temporal. Y ahora son funcionarios de carrera. Y ahora la asignatura pendiente que tenemos es la de los laborales, la situación del personal laboral que también está en situación irregular. Pues eso es este cómputo. Le puedo decir que hemos marcado un hito histórico porque esta regularización se acaba de hacer a un 80% en este ayuntamiento en cuatro años cuando esta situación se ha llevado a cabo en el ayuntamiento desde siempre. Es decir, por eso digo que ha habido un antín después en la política personal del ayuntamiento de Arco a la Frontería. Además, en la contratación. En la contratación, porque pueden decir lo que digan. Yo respeto todas las opiniones. Una vez entra fulanito, otra vez entra menganito. Pero toda persona que entra a trabajar en el ayuntamiento lo hace. Lo hace de manera temporal y con un expediente. Toda persona que está trabajando en el ayuntamiento tiene su expediente. Donde viene la forma de tramitación de la selección. El tribunal que lo ha elegido. La duración del contrato. Y evidentemente, también tengo que decir que nadie se queda trabajando definitivamente en el ayuntamiento. Las personas que no han regularizado su situación, como es el caso de la regularización de la plantilla, digamos, fija del ayuntamiento, la que no ha regularizado esa situación, lo hace de manera temporal. Es decir, que todo aquel que viene a trabajar en el ayuntamiento no se queda a trabajar en el ayuntamiento como también pasaba anteriormente. No solamente en la anterior legislatura, sino también en otras legislaturas. Y por lo tanto, en eso también hemos ganado. En controlar las contrataciones para que intentar dar oportunidades a todo el mundo. Hemos contratado a través del SAE. Hemos contratado a través de servicios sociales. Hemos contratado a través de bolsas de trabajo. Ahora, sinceramente, yo no estoy muy contento con las selecciones que se hacen desde el SAE porque ahí primen la antigüedad. Ellos cumplen con la ley. Y la ley dice que primen que tienen más derecho a trabajar, a ser seleccionados a aquellas personas que más tiempo llevan en el paro. Pero, claro, no se tienen en cuenta las condiciones socioeconómicas de la familia y de las personas. Y, además, las cualidades de cada personal que necesitamos en el ayuntamiento. Entonces, vamos a seguir intentando seleccionar el personal por el SAE hasta final de año. Y a partir del año que viene vamos a intentar seleccionar el personal por bolsas de trabajo donde primero, evidentemente, concretemos la cualificación necesaria. Vamos a hacer bolsas de oficiales, de arbañilería. Vamos a hacer bolsas de carpintero, de fontanero, de electricista, etcétera, etcétera. Administrativo, informático. Para poder ir cogiendo a la gente de ahí, de donde estén esas bolsas de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí también tendremos en cuenta esa especialización, esa cualificación. La antigüedad en el paro, la situación económica, etcétera, etcétera. Que yo creo que es más justo. Bueno, alcalde, si le parece, vamos a ver arco de la frontera a nuestros oyentes si tiene alguna pregunta que realizar en esta mañana. Recordamos el teléfono 956 70 28 10. Ahora es el momento que nos puede usted llamar y hacer la pregunta que desee al alcalde de nuestra localidad, Isidoro Gambín. Alcalde, estamos hablando del personal, del trabajador en el ayuntamiento. Ahora queda también otra fase que es los laborales, ¿no? Pero vamos antes a atender la primera llamada telefónica, que la tenemos ya con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Mira, soy Antonia, Antonia. Ah, Antonia. ¿Qué pregunta tiene usted para el alcalde? Buenos días, Antonia. Buenos días, Antonia. Sí, pues mira, primero nos vamos a felicitar por lo de las ferias, que está muy bien. Muchas gracias, Antonia. Y ahora, pues, vamos, hijo, que estamos aquí en Cristóbal Colón, número 9. Y la rata, por la calle, que nos van a comer vivas. Bien, Antonia. Cristóbal Colón, ¿el número 9 está en donde ya se ha hecho la obra o donde se tiene que hacer la obra? Sí, donde se ha hecho la obra, que está en el rinconcito, donde han puesto... Pues ahí sale de la pelitilla, salen unos calzorratas y cucarazas y de todo. Bueno, pues le voy a mandar a la empresa, Antonia. Vamos a tomarle nota. Quiero saber el sitio en concreto donde está ese foco. Pero no se preocupe usted. Yo habito salidas en mi puerta, que está aquí la pelitilla, donde la cazaderos caza. Allí a tu y las caleritas. Pero no se preocupe usted, la vamos a llamar por teléfono para que usted nos diga concretamente de dónde salen. Le voy a mandar a la empresa que tiene contratada al ayuntamiento para el tema de las cucarachas y de las ratas, para que vayan allí a fumigar a aquellos, aquellas solas. Digo, que sale de ahí de la pelitilla y coge la cuesta roja arriba, cuesta roja, vano, y se pasean como vamos, como por su casa. Pues muy bien. Muy bien, Antonia. Muchas gracias. Vamos a intentar fumigar la zona para... Le mando un saludo a los dos. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonia. Hasta luego, Antonia. Adiós. Bueno, pues se ha quedado nuestra amiga Antonia, primera de las llamadas telefónicas. Alcalde, es el momento, porque durante el año hay un momento de ratización y todo eso, es el momento de hacerlo. Ahora vamos a atender otra nueva llamada y ahora contestamos esa pregunta. Nueva llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué es usted? ¿Cómo se llama? Mire, yo me llamo Charo. Y Charo, ¿qué pregunta tiene para el alcalde, Charo? Pues mire, yo tengo una pregunta que va de feria. Muy bien. La feria ha sido extraordinaria, la portada, todos los caballos, los divertidos, hemos estado bien. Yo felicito al alcalde por la labor que ha hecho y por todos los trabajadores. Muchas gracias, Charo. 49 años tiene, tiene. Y le dijimos que por favor, que nos dejara pasar, que volvíamos en nada, en la cifra, nada. Aquella cifra se bajaba a cuesta. Y nos lo dejó. ¿Sabe qué tiene usted que hacer la próxima vez, Charo? Hombre, la próxima vez usted pide usted autorización al ayuntamiento para bajar por impedimento. Claro, es que solamente se accede al recinto ferial cuando se está autorizado. Si usted hubiera ido al ayuntamiento a solicitar ese permiso para acercar a su madre, se le hubiera dado una tarjeta para que usted hubiera ido solamente a dejar a su madre y a recoger a su madre. Sí, pero nada más que eso. Claro, es que una mujer con los 39 años, ¿no? Claro, hombre, hay que tener conciencia social, hombre. La copa, eso es únicamente la queja que tenemos. Y nada, bajamos a poquito a poco, porque claro... Eso me lo hubiera dicho usted a mí y lo hubiéramos solucionado. Ah, perfecto, 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 perfecto. Pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias, Charo. Eso es lo que quería saber, si era problema de ellos o que no, hombre. Es por problema de seguridad, claro, pero cuando se ve que es una persona mayor y que necesita ser atendida porque tiene impedimentos de movilidad, pero tiene que estar autorizado. Si usted lo hubiera solicitado, se lo hubiera dado a su tarjeta y no hubiera tenido usted ningún problema. Ah, exactamente, porque, hombre, las personas mayores también quieren ir a las ferias. Claro. Y además, yo creo que la circulación lo he visto perfecto, perfecto. Porque ha sido una feria muy tranquila. Sí. De todo, de todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso ha sido lo mejor, Charo, la tranquilidad que hemos tenido en las ferias. Que desgraciadamente todos no pueden decir lo mismo. Una feria muy tranquila, muy bien por los caballos. Un ejemplo de civismo del pueblo de Arco. Y los mayores han estado también más tranquilos en la calle. Otra cosa, otra cosa, lo de la fria el día del concierto de Estalete. Sí, yo tengo que pedir disculpas por eso. Eso. Porque se pusieron sillas el día del concierto de María Márquez, el domingo. Sí. Pero es verdad que no se pusieron sillas el sábado y la tenemos que haber puesto. Yo admito mi culpa. Sí. Y bueno, pero de los errores aprenderemos y corregiremos el año que viene. Exactamente, perfecto. Ya se puso el día siguiente, estuvimos allí, perfecto, muy bien, muy bien. Y nada, tuvimos que pedir una silla en la caseta, nos la dejaron porque ni nadie lo quería ver. Y nada, que pasamos un rato, muy bueno, muy bueno. Pero lo peor fue el estado de pie. Eso. Eso fue lo peor. De verdad que lo siento muchísimo, Charo. No, 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 que va, que va, que va. Ya, de los errores aprendí. Eso, eso es lo que acabo de decir. Muy bien. Muy bien, Charo, muchas gracias por tu llamada. No, perfecto, no puedes salir. No, vamos, pero vamos. Bueno, contigo Néstor, yo os felicito a todos. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, dice que de los errores el alcalde se aprende porque siempre ven, como se dice, dos ojo, cuatro ojo más que dos. Todo el mundo tiene sus cosas y a veces le gustó nomás que diga, mira, esto no me gustó, por esto, por lo otro. Y dice, bueno, pues vamos a rectificar, si se puede rectificar para el año que viene, ¿no? Porque lo bien, bien lo ve todo, todo el mundo lo ve bien. Vamos con la última llamada telefónica. Ahora cogeremos el teléfono. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? María. María. ¿Qué le tiene que decir al alcalde, María? Mira, dos cositas. ¿Qué es la sabedad? ¿Cómo, María? Mira, quiero decirle dos cositas. Muy bien. Mira, así de oro. Dígame usted, María. Soy María que me dice en Maruja, que tú lo sabes ya. Ah, sí, sí, ya te he conocido. Mira, si tú supieras el susto que vimos el otro día, gracias a Dios que venía la muchacha para, si no, me mata aquí un niño en la puerta. Mira, hijo, como ustedes no pongan miedo, le ponen ahí un disco, un argo. En la calle Colombia, me dices, ¿no? Sí, hijo, sí. En la calle Colombia. Ya se lo he dado a la policía local, a tráfico. La petición. Horacio, que era el sobrino de mi hermano, el pobre se puso descompuesto y por poco en la misma puerta, mira. Vaya. Si tú no, vaya. Mira, y otra cosa te voy a decir, el espejo que va aquí de la calle Colombia y a, 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 al par colegio, en la misma boca calle, hasta que no se ve nada, nada, y el aseo antes o que ahora hay uno, y el, y acertar un poco como está acá nosotros también. ¿El espejo que está roto quizás? No, que está muy empañado y no se ve nada. Ah, vale, 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 bien. Pues mira, ya, como ya hablamos del tema este de los badenes en la calle, yo ya he pasado la petición a tráfico para que lo tengan en cuenta y, y si hay informes favorables de la policía local que lo pongan, ¿eh? Pero que... Muy bien, hijo, muchísimas gracias. Nada, hija, a ti, a ti. Yo lo aprendo de ustedes. Perdóname, pues sí, que estamos ocupados, pero se lo voy a decir, se lo voy a recordar. No, si yo te lo agradezco que me lo digan, si es que me ayudáis a hacer mi trabajo. Sí, a la gente hay que escucharla y hay que atenderla. Gracias, hijo. Yo estoy agradecido de todo lo que, de todo lo que me dicen ustedes, vamos, que yo me lo tomo todo a bien, por supuesto, es para mejorar. Gracias. Muy bien, Manuela, gracias, hasta luego. Bueno, pues esa va a ser, si nos llega una rápidamente, va a ser la última llamada que vamos a recibir, la cuarta y última llamada telefónica, recuerden, 956-70-2810. Alcalde, le hacía una pregunta con motivo de esta mujer que había visto. Bueno, vamos a atender la última de las llamadas telefónicas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? María. María. ¿Qué le tiene que contar al alcalde, María? Yo quería preguntar en referencia a la carretera que está justo enfrente del colegio de la Salle, que no tiene iluminación, la carretera está bujereada, hay mucha suciedad acerca de esa carretera, para que la limpien, la preparen y eso. La carretera que está junto a la Salle. Para ir a la Salle, justo frente por frente de la Salle, un poquito más para arriba está la calle Alejandro Casona. La calle El Sol. Ah, la calle El Sol, ¿no? Me dice usted, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Que me comenta usted que necesita un asfaltado. Sí, porque está la calle con agujeros muy grandes y hay mucha suciedad, no hay tampoco lo que es iluminación y muchos matorales también, que no se me han comentado que puede que sean las parcelas esas de un banco. Ah, pero no es la calle El Sol, es que estamos equivocados, estamos equivocados. No es la calle El Sol, es una urbanización que entró en quiebra y está en manos de un banco y tiene problemas de ejecución, pero no es la calle El Sol, es la que está más arriba. Exactamente. Es la que está más arriba, sí, ya sé. Es que esa calle me parece que no tiene nombre, digo, no sé si es la de nosotros que no tiene nombre. No, no, es que no está urbanizada, no está urbanizada porque eso fue una propiedad privada de una empresa que se fue a la quiebra y eso está ahí totalmente abandonado, está en manos de un banco y la verdad que es un problema que tenemos ahí, una situación que no podemos urbanizar porque no se ha ejecutado la obra. Entonces, claro, es un poquito complicado, es un poquito complicado, María. Pero bueno, de todas maneras yo intentaré darle dos vueltas más al tema y hablaré con los arquitectos municipales a ver qué solución puede tener eso, pero ahora mismo es complicado. O cerramos el paso por allí, porque aquello no está en condiciones, o por lo menos limpiar, podríamos limpiar un poquito, eso sí que lo podríamos... Exacto, por lo menos limpiarlo un poquito, acondicionarlo mejor, porque pasamos a muchos niños por allí, incluso una y le hace falta un poquito de limpieza. Venga, pues yo con la limpieza me comprometo, me voy a comprometer a ver cómo podemos adesentarlo de mejor manera, ¿vale? Ya, pues muchas gracias, eh. A ti, a ti. Gracias por su llamada telefónica. Bueno, pues esa ha sido ya la última llamada, ya no vamos a recibir más llamadas telefónicas, que alcalde nos quedan dos minutos, teníamos pendiente la Junta de Gobierno, ¿podemos destacar algún punto de ello? Bueno, fundamentalmente decirte que... ¿Qué hacemos, atendemos la llamada? Sí, no me importa, no me importa. Bueno, la última llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Me llamo Cristóbalina. Sí. Y llamaba para agradecer a la tarde públicamente por su labor tan rápida que llamé yo antes de feria por una avería de agua y bombillas que estaba escondida. Y yo quería agradecérselo públicamente por esa rapidez. Muchísimas gracias. La verdad que os escucho aquí por la radio, escucho vuestras quejas, la verdad que son sugerencias más bien que quejas y yo estoy aquí para intentar ayudar y resolver los problemas que me manifiestan ustedes y lo hago con muchísimo gusto porque, entre otras cosas, es mi obligación. Y las gracias las doy yo a vosotros por hacerme, llevar mejor mi trabajo informándome de las deficiencias que hay en arco, ¿no? Pues sí, porque algunas veces usted no sabrá ni los problemas que hay. Claro, hombre. Por eso digo yo que ustedes me ayudáis hacia mi trabajo y eso lo agradezco públicamente yo también. Pues muy bien. Muchas gracias por su llamada, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Ricardo, decíamos que en la Junta de Gobierno había algún tema que queríamos destacar sobre esa Junta. Fundamentalmente la pavimentación de la avenida Duque de Arcos desde la rotonda del Colegio San Miguel hasta prácticamente donde está la portada de feria ahora mismo ubicada, que la vamos a asfaltar. La vamos a asfaltar porque está en muy malas condiciones y vamos a intentar, pues, solucionarlo con el asfaltado de este tramo. Y además vamos a parsear, lo digo que vamos a parsear con el dinero, con estos 15.000 euros que vamos a dedicar al asfaltado de esta calle, vamos a parsear zona del paseo, porque también está en más mal estado, pero lo vamos a parsear provisionalmente porque a finales del año que viene vamos a acometer la obra de arreglo total y absoluto de aquella misma calle. Por lo tanto, para no gastar mucho dinero tontamente, simplemente la vamos a parsear, pero sí que vamos a asfaltar completamente desde la rotonda de San Miguel hasta la ubicación de la portada de feria. Un tema importante sin lugar a dudas. Pues, alcalde, si te parece, seguimos la semana que viene porque también el teléfono está en ebolición. Vamos a dejar también el teléfono. Gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos la próxima semana. Que tenga usted una buena semana de trabajo. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.